¡Qué alma! El día de hoy les queremos presentar vestidos de fiesta y vestidos que pueden utilizar para asistir, por ejemplo, a algún cóctel o alguna reunión importante, alguna despedida de soltera, alguna reunión de trabajo. Entonces, eso es lo que les vamos a estar mostrando hoy. Les tenemos cinco opciones. Opción uno. En este momento, Raisa, que es nuestra modelo, nos va a modelar un vestido de Anne Klein. Es en tono pastel, como pueden ver, que está bastante de moda ahora. Trae su saquito. La bolsa es una bolsa de Nicole. Esta tiene un precio de 400 quetzales y el vestido Anne Klein tiene un precio de 700 quetzales, ideal para asistir a una reunión en el trabajo. Opción dos. Este está totalmente apto para asistir a una reunión en la noche, por si se quieren ir de fiesta, por si tienen alguna boda civil. Es excelente, súper discreto, manga larga, la tela no las va a hacer sentir acaloradas. Entonces, creemos que es una muy buena opción para ahora que ya está entrando el invierno. La lentejuela es algo que se está utilizando mucho ahora. La lentejuela la pueden utilizar tanto de día como de noche, no como antes, que solo podía ser de noche. Y estamos tratando también de mostrarles vestidos que estén en tonos pastel, que sigue siendo la tendencia del momento. Opción tres. Este es otro vestido que tenemos de fiesta corto, como lo pueden ver también es en tonos pastel, tiene una lentejuela en color dorado. Es súper ideal también para asistir a un evento de noche y también lo pueden empezar a utilizar si el evento es tarde noche. La marca es City Studio y el precio es de 425. La bolsa es una bolsa de sobre, es Thailand Co y el precio es de 300 quetzales. Opción cuatro. Ahora les tenemos de muestra un vestido que pueden utilizar perfectamente algunas novias. Si son novias muy tradicionales, le pueden quitar el cinturón negro y le pueden poner algo blanco, uno de color marfil o incluso rosadito. Si son novias que quieren hacer como que un fashion statement un poco más fuerte, pueden utilizarlo con el cinturón negro que se utiliza mucho ahora. El vestido es ideal para que lo puedan utilizar en la boda civil o si tienen una boda en la playa, por ejemplo. Este vestido es marca Jump a Parle y el precio es de 900 quetzales. En cuanto a vestidos de fiestas, con nosotros pueden encontrar vestidos de marca Speechless, Trixie, BC, VG Max Astria, tenemos Adriana Papel, tenemos vestidos de fiesta, de coctel y traje sastre en todas las tallas, desde talla 0 hasta 24 W o equivalente a una talla XS hasta 3 XL. También van a encontrar en traje sastre varias marcas como Lesut, Tahari, Anklein, entre otras. Opción 5 Este es otro de los vestidos de fiesta que tenemos en tono pastel, lo pueden utilizar tanto de día como de noche. La marca es Speechless y el precio es de 800 quetzales. Y como a las chicas nos gusta encontrar lindos vestidos y no gastar tantos, sin duda la mejor opción es el ropero outlet. Recuerde que se encuentra en el sótano comercial de la zona 4, donde encontrará todo esto y muchas opciones más. Bueno amigos, ustedes ya saben, el ropero outlet siempre con excelentes consejos, los mejores precios para usted y su familia. Yo quisiera saber qué está pasando en la terraza junto con Alejandro y Anitza. Aquí estamos, ¿cómo es que dice Ricardo? Pletóricos de felicidad. Se latican, no dicen otros por ahí, ¿no? Estamos en el cuchubal aquí de la terraza y todo esto, recordando que pues como todos los días, los compañeros merecen que se les celebre y que se les recuerde y que este día lo aprovechen también para pedir, para agradecer también lo bueno de sus vidas. Por supuesto y para comer. Mucho más sabor hasta la puerta de tu casa. 1744, llama ya, Pizza Hut, presenta. Y dice así, a ver Gisela Patricia Tobar Bolaños, felicidades. Carla Álvarez Ruiz, Luis Alfredo Juárez y Amirda Palma. Ana Cindy Méndez, Sandra Patricia Sánchez y Dores Doris Elizabeth Marroquín. También Carlos Eduardo Domínguez, Luis Alfonso Ruano y Mauro Chávez Alarcón, felicidades. Gladys Estefanía Mézquita y Saraí Chacón López también, hoy come un pizza y pastelito en casa. ¡Uhú! Salud especial, recontra especial para una chica que cumple 10 años, es Estefana Isabel García Tampán. Les saluda su tía Mercedes Aguirre en Alta Verabás. Seguimos con los saludos especiales con foto y todo, miren esta gorda hermosa, Marta Camila García Franco. Ella está cumpliendo sus primeros 3 años y le saludan sus papis con mucho amor. 3 años, Martita. Ya se da, me encanta porque ya empiezan así. ¿Cuántos cumplís? Primero así, después, que les cuesta así. Pone el otro y así, test. Y ya te cuentan toda la vida, ¿verdad? Todo su día. ¿Qué hiciste hoy? Y la respuesta, ¿qué? ¿Te acuerdas? ¡Los cantamos! ¡Un, dos, tres! Que viva la mañana de ese amor, que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala, que canta esta mañana, que pases un feliz cumpleaños. Que viva la mañana, viva la mañana, viva vuestro cumpleaños. ¡Salud! Y marcar ese número, yo se los aconsejo, sobre todo este. Mucho más sabor, hasta la puerta de tu casa. 1744, llama ya. Pizza Hut, presento. Ya. Llamen ya, por favor, porque desde la mañanita se vale comer rico. Exacto, nueve con ocho, con ocho, vamos al corte, ¿te parece? Y regresamos enseguida con mucho más, hasta las diez, estamos juntos.